Música Mi nombre es Oscar Franco Vega estoy a cargo del proyecto La Tigra, soy jefe de proyecto ahorita estamos aquí en la plaza de barnación de la estructura del camino en la parte del Tigre Sur y estamos viendo aquí lo que es el alto de la estructura una zona de alteración argílica con vetilleos donde hay cruces de sistemas, se cruzan los sistemas Noru y Suré estamos viendo aquí el sistema Noré es un sistema estructural donde vienen vetillas de cuarzo con hematita y podemos ver la intensidad de la alteración aquí mucha oxidación con algo de manganeso algo más en esta parte de hematítico con caulín, caulinización que es lo más común en el alto de la estructura entonces es una zona muy extensa generalmente la encontramos siempre al alto de la veta el Tigre y bueno, tenemos el fracturamiento fuerte también y podemos ver aquí las vetillas que vienen algunas vetillas son de cuarzo otras son de hematita con manganeso y en diferentes sistemas Noré y Noru aquí en esta parte se hizo una de las trincheras que fue la trinchera LTZ-011 donde obtuvimos muy buenos resultados la estructura principal lleva un rumbo una simut de 320-330 más o menos aquí podemos ver como tenemos una zona de argilización con una zona de oxidación y una zona silicificada y la inclinación más o menos está como a unos 45 grados tendríamos, esto sería la parte del alto que estaríamos viendo más oxidado y también argilizado básicamente estamos sobre lo que es la estructura del camino aquí el objetivo con la zanja fue cortar básicamente toda la estructura y obtuvimos resultados positivos donde ahorita está la plaza de barrenación para dar un barreno para comprobar la continuidad de los valores a profundidad ¿qué tipo de resultados? ¿qué tipo de valores tuvieron? aquí tuvimos valores hasta de 0.5 hasta 10 gramos de oro por tonelada básicamente en una zona de oxidación con fuerte silicificación básicamente con alto contenido de matita, limonita y manganeso se hicieron algunas tentaduras inclusive detectamos oro libre en estas ahorita la plaza ya está lista para posicionar el equipo aquí como pueden ver tenemos acá ya la línea de referencia para alinear el equipo y bueno volviendo aquí a lo mismo aquí podemos ver cómo se ven los sistemas el cruce de sistemas los sistemas noré con referente a los sistemas de fracturamiento del norú entonces este tipo de cruces aquí para nosotros es muy importante porque siempre nos generan zonas de mineralización gracias por ver el video